Música Hola muy buenas y bienvenidos a 7HGamerToy Y hoy les traigo Farming Simulator 22 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal Suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch, DriveTower y Twitter todos los días Y dicho esto chicas chicos, vamos a darle caña A ver con que nos encontramos hoy Trabajito seguro Música 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 Y bueno chicas chicos, después de un buen ratito musical Música 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 Telita Además Además de eso, hay que ver si ha salido algún trabajo más Algún trabajo nuevo, algo, lo que sea Primero lo quitamos todo Y volvemos a meterlo todo otra vez Bueno, incluso se han ido los que yo quería coger, los buenos Pues nada Chicos, si no hay ningún trabajo Voy a hacerlo otra vez, por si acaso no se han cargado Por lo que sea Si no hay ningún trabajo, que cariño que tiene este señor No voy a coger nada Y pasamos al día siguiente En cuanto terminemos de recoger nuestras cosechas Me parece muy extraño, llevamos ya un montón De meses de este mismo año, del tercer año De juego Y no sale nada Pero nada Si mal no recuerdo el año pasado, ya al principio No sé si fue en marzo Así Nos estaban dando trabajo, nos estaban dando Además de hecho creo que fue precisamente Creo que fue el algodón, que sembramos cinco campos De algodón, que luego tenemos que sembrar Otros cinco campos de no sé qué, luego venía El sorgo, el trigo No sé Estamos en mayo Eso quiere decir que ya han pasado cinco meses Y nada, ¿eh? Nada de nada Me resulta muy raro Pero bueno Chicos, ¿qué vamos a hacer? No puedo hacer nada Por lo pronto Por lo pronto me dedicaré a mis campos Que me están dando un montón de cositas Hay que variar también los precios Por si podemos vender alguna cosilla interesante Sobre todo por favor Hierba Eno Ración mezclada Cosas que podamos nosotros crear, ¿vale? Bueno, ración mezclada aún no puedo hacer Pero tranquilos Lo haremos Lo que pasa es que Como no estamos teniendo mucho trabajo No estamos ganando casi nada De hecho no estamos ganando Más que nuestros beneficios propios O sea, lo que es de nuestros trabajos Nuestras propiedades Sí Pero de lo demás No estamos haciendo absolutamente nada Y eso me preocupa Porque al final del año Si no tenemos suficiente dinero No vamos a poder hacer absolutamente nada Gracias a Dios Sí que vamos a tener un montón de De mercancía que vender Pero eso no es suficiente Es que no es suficiente, vaya Además Lo que está teniendo es recoger hierba Pero recordad que necesitamos ensilaje El ensilaje tiene mucho mejor precio que la hierba En un momento dado Tendremos que ponernos algo sí o sí Para poder crear el ensilaje Porque ahora mismo Así no podemos crearlo Y lo que nos pusimos El edificio que nos pusimos Es para guardar Por eso quería yo Ganar algo más de dinero Por ahí en cualquier trabajito Vamos a recoger todo esto Para arriba Y es porque necesito Comprarme el edificio Para hacer el ensilaje Y ya estar tranquilo con ese tema Vale Pues esto está Más o menos Sé que me queda por ahí hierba esparcida Pero no pasa nada No me preocupo En absurdo Y ahora voy a coger este de aquí Si mal no recuerdo Tiene que estar vacío Creo, ¿eh? Vamos a mirarlo Esto A ver, a ver, a ver Un momentito a la vuelta No está vacío Pero creo que lo usamos No sé si eso que se ve de fondo Es suciedad En el suelo No sé Puede que lo hayamos usado para la paja Pero me da igual Si está vacío Lo usamos Bien Ok Si lleva paja Aún no lo he comprobado Que es lo que ocurre Pero si lleva paja En principio Si es igual que en Farming Simulator 19 Deberían Eliminarse uno Para meter el otro Eso quiere decir Que perderíamos la carga completa Que tengamos en el vehículo Por eso tengo que mirarlo Por si las moscas Le damos a B Le damos a V Y nada chicos Pues empezamos a recoger Voy a recoger esta parte de aquí Que está suelta Eso es Desde allí volveremos Por una línea que esté completa Esta de aquí al lado por ejemplo Y luego voy a intentar recoger La que está por la parte de los árboles Que es la primera que hice Para delimitar el terreno Esa que está ahí al fondo Me desvío un montón ¿Por qué? ¿Por qué te desvías? Ok Ya veis que esto es muy, muy poquito Es un 1% toda esta línea Pero mío es Es un 1% que me pertenece Tierra para acá por favor Aquí lo acoplamos Le damos al 3 Y a recoger Y nada pues El trabajo que nos queda Es básicamente esto Recoger este campo Bueno este campo Que es el 41-42 El campo 47 Lo metemos todo Dentro de nuestro silo Nuestro novísimo silo Que es capaz de almacenar Hasta 2 millones Con lo cual Chapo Y además Mientras hacemos esto Quiero Ver Si de casualidad Tenemos un buen precio Para algo A ver que ocurre Voy a ver los precios Voy a ver el tema de la lluvia Y todas las cosillas Que nos hacen falta Para poder tener una idea De como va el año A ver A ver A ver ¿Puedo coger eso? A ver A ver A ver A ver Perfecto Si señor Para arriba Listo Y con esto Vemos a la C Quitamos eso Vamos a ver Como van por aquí Las cositas Vale Bueno como podéis ver Tenemos aquí la temporada De siembra Pero no me piden Que siembre nada No me piden Que siembre nada Porque está todo sembrado ¿Vale? Así que creo que A partir de julio O sea a partir del mes que viene Es cuando empezaremos Con los trabajos serios De verdad Cosechas y demás Espero que sea así Yo espero muy muy seriamente Que sea así Porque si no Esto va a ser un caos De mil pares En cuanto a lluvia No hay nada de lluvia De momento Chapo En cuanto a los precios Cuidadín que me salgo Un segundito Ahora lo miro Eso es De vuelta Y lo metemos Veamos Tengo por ejemplo Sorgo Ahora Estamos aquí Horrible La colza Para agosto La avena Para septiembre Aunque ahora mismo No estamos muy bajo Que digamos Para septiembre Empezar a subir ¿Vale? Que no es que esté Arriba del todo En realidad sería en diciembre La cebada Tampoco está muy bien Vale El trigo No está nada bien El girasol Que también tenemos Un poquito Horrible Y tenemos aquí La hierba Ya lo veis Tenemos un montón Eh, eh Que me voy Cuidadín 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 Ya me iba Voy a echar para girar Eso es Y ya está acabado Vale Decíamos que estamos Justamente aquí Ahora mismo Su momento sería en enero O sea que hasta el año que viene No hay nada que hacer Aunque podemos empezar A venderlo un poquito antes Pero bueno Ya veremos Eso es la hierba El ensilaje No tengo nada Y deberíamos empezar a hacerlo En enero también Obviamente Enero Puede que en febrero también El eno Para diciembre y enero Mantiene muy buen precio Genial ¿Qué pasó? Ah, que estoy a tope Vámonos Hay que meter esto dentro de nuestro recinto Sí, cuando se ayuna a tope El vehículo coge velocidad Y se me podía tomar viento Bueno, pues ahora podemos calcular Veamos Tenemos una, dos, tres líneas Para un camión completo Nos queda todo este campo Que tiene en total A ver, otras tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Aquí van a ser como cinco o seis vueltas más Y sin contar Sin contar el campo Cuarenta y siete Que también lo tenemos que recoger Ahora la vuelta Voy a recoger el cuarenta y siete Que tengo más a huevo Y es más pequeñejo Puede que tengamos que darle Un par de vueltas Y luego ya me sentaré en este Que es más grande Y nos tardaremos un pelín más Me gustaría respetar este camino Bueno Aquí lo que pasa es que salgo al campo Cincuenta y tres Y cincuenta y cuatro No, no me convendría respetar este camino Si luego me compro estos dos campos Obviamente me gustaría tenerlos Y no pisarlos Vaya Tenerlos enteros de una sola pieza Es más Unificarlos Ya veremos cómo hacemos Para convertir esto en una gran ciudad Está todo cruzado por carreteras Las carreteras no pueden ser mías nunca Esto no puedo yo borrarlo ¿Vale? Con lo cual No puedo hacer nada al respecto Para poder unificarlo todo Eso es imposible No es como en En Farming Simulator 19 Por lo menos en el mapa Que tuvimos en ese momento Que nos permitía unificar Bastante del terreno No todo porque las carreteras Repito No son mías No se pueden borrar Pero había muy poca carretera Y todo era como muy Muy de borde Y aquí las carreteras Lo cruzan absolutamente todo De hecho ya hay otra carretera Justamente aquí Hay otra ahí enfrente Es un escenario Bastante difícil de retocar Pero bueno También mola Porque al no tener Demasiados Montañas Demasiadas cositas Que puedan cambiar el terreno Pues como que es más fácil De manipular No tenemos que hacer Muchas obras Ahí terminamos Vuelta Y bueno pues Entre la primera recogida Y esta segunda recogida Que estamos haciendo Ya hemos conseguido llegar Bueno Creo que vamos a quedarnos En unos 300.000 Chicos Es más de un cuarto De un millón Si el almacén Es de dos millones Puede que de aquí A fin de año Obtengamos un total De millón y pico Es una barbaridad Voy a cruzar Aunque no me gusta Es una barbaridad De hecho yo voy para allá arriba Porque voy al campo 47 Como os dije Una barbaridad Que luego verás tú Para venderlo Si encontramos un buen precio En la otra Recordad que siempre lo vendo Aquí en la parte del biogás Pero que en realidad Deberíamos intentar ver Si podemos venderlo También en la otra También tenemos que probar A ver el tema del biogás Si nos está soltando líquidos Porque no lo sé Uy se me dio la voz Líquidos Tenemos que ver Si está soltando líquidos Porque no tengo ni idea En teoría sí En principio sí Esto tengo que volver a ponerlo yo Porque lo he tocado Alteración Avance página Más o menos ahí Lo capo Le doy al 3 B y V Ahí estamos Luego tenemos que ver Cuánto dinero tenemos Ya os digo que mi intención Era trabajar en algo En lo que sea Porque necesito dinerillo Tenemos que ganar dinero Es una cosa que es obligatoria Que tenemos que ganar Sí o sí dinero De alguna forma Porque Si me gasto Lo poco que tengo En comprarme un edificio Para hacer el ensilaje Para hacer un mejor negocio Porque la hierba Es muy poco negocio Al final El resultado será Que lo estaré gastando todo En el edificio del ensilaje Pero no estoy gastando En comprometernos Para conseguir materiales Que yo no puedo fabricar Recordad que es otra forma De ganar dinero Que dijimos que íbamos a hacer Aparte de trabajar En campos ajenos Intentar comprar Los campos más pequeños Para quedarnos con el producto Y devolverlos De forma y manera Que siempre tendremos De todo Aunque yo no lo esté produciendo Tendremos de todo Para poder ir ahorrando Para el tema de los cerdos Aparte que en un momento dado Si queremos dinero Siempre podemos tirar Del producto que tengamos guardado De hecho ya lo hemos realizado Una vez Hicimos una gran venta De no me acuerdo Creo que fue trigo Aquí entramos ¿Puede con eso? Está muy afuera Sí, la he recogido Ok Muy bien 33, 34% Para los amigos Y subiendo Puede que nos dé un camión entero Antes de terminar el campo Vale Además Tenemos que meter Más invernaderos Uno más Para que estos sean 8 en total Porque ahora mismo son 7 Y luego Hacer hileras Completas O sea Una segunda hilera De invernaderos Y una tercera Que creo que también me cabe Si completamos esto Con Los invernaderos Las tres hileras de invernaderos Yo creo que vamos a tener aquí Un negocio De verdad De lujo Un buen negocio Un negocio bien guapo Porque solamente Los 7 invernaderos Que tengo Me están manteniendo En positivo Todos los días Así que triplicar eso Es triplicar ese beneficio ¿Vale? Muy simple No sé si me dará para este año Porque de momento No estoy ganando nada No estoy ganando absolutamente Ningún dinero Y por cierto Supongo que Que aparecerá en el vídeo Yo espero que aparezca en el vídeo Lo digo porque aún no lo he editado Obviamente Estoy jugándolo Supongo que al principio Habrá aparecido también El final del vídeo anterior Que una vez que terminé Pues empecé a limpiar Todo el terno tal La parte que no se ha visto En el vídeo Obviamente la reduzco Y la pongo a velocidad Se supone que Aparte del principio De esta grabación Que estoy haciendo ahora mismo Que es la parte En la que estoy Haciendo hileras Con todo el campo También debería aparecer El vídeo anterior En el que se me ve Como estoy recogiendo Todo el material Del campo 57 Pero no solamente eso Mirad que el vehículo Ahora mismo Lo que es reparación Y gasolina Está al 100% Y sí Y sí Tengo que hacerlo Pero el problema Es que ahora mismo Estoy a 19.000 Ya tenía 30.000 Supongo que por los otros trabajos Y por la acumulación De un día Y otro Y otro Y otro en positivo Recordad que tengo eso De venta positiva O sea de venta automática Joder con positivo De venta automática De forma que se van vendiendo Cada X tiempo Se va vendiendo un poco De producto Algún que va saliendo Yo no tengo que hacer Absolutamente nada Con estos Madre mía No se ve nada Ahora Un momentito Yo no tengo que hacer Nada con estos Invernaderos Nada de nada Lo tengo puesto De forma automática Para no tener que romperme La cabeza Tiene Su pro y su contra Su pro es que Constantemente Está produciendo Dinero Cada 2x3 Mirad que mi dinero Aquí arriba Va subiendo Ahora mismo tengo 19.500 Dentro de un rato Tendré más Seguro O sea la parte positiva La parte mala Es que se está vendiendo A precio Del mercado actual Y si no es un buen precio Pues me estoy jodiendo Si Vamos a ir por acá Ahora Pero no pasa nada Porque al menos Me está haciendo positivo Todos los días Acabo con un dinero Superior Al que tenía Al día Al día anterior Todos los días Aunque no trabajen Y de hecho Cuando me salto un día Y otro y otro Como me pasaba Por ejemplo Con diciembre Enero Febrero Espera porque aquí No veo nada Me meto dentro Eso es Lo que en realidad Estaba pasando Es que estaba yo Sacando un montón De beneficios Chicos Esto ya está Están 95 Me lo llevo Si Si porque me voy a meter En el campo A trabajar ahora Una tontería Con un Recoge esto Por un 5% más Que llene Un 5% más De beneficio Ahora hay que llegar Y dejarlo Eso me recuerda Un montón A los Sims Sé que lo he dicho Varias veces Vale Pero Es que me lo recuerda Es que de repente Estoy en el juego Y estoy en los Sims Hostias Mierda 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 Se me ha ido un montón No me he dado ni cuenta Eso pasa por distraerme Para arriba Ya es lo que es el campo Este Incluso Aunque lo llenemos De edificaciones Me va a sobrar Si si Recordad que nos compraremos El 57 Para hacer las edificaciones De los coches Y el 50 Y el 56 Y el 57 Es para el tema De los animales Y del almacenamiento Pero Esto es muchísimo Y por cierto Se me olvidaba El material que tengo En el silo del tren Hay que meterlo aquí Porque ese silo no es mío Ese silo es un silo público No lo voy a hacer ahora mismo De hecho tendría que cambiar De remolque Pero lo haremos Y de esa forma Lo tenemos todo controlado Aquí Yo sé que tengo un montón Pero fijaros que aquí Tengo solamente dos productos Que son los dos Hierba Y paja De hecho se ve Cuando bajamos Y nos ponemos por aquí A ver Ahí podéis ver Que solo tengo hierba Ah no Mira tengo hierba Paja Y heno Es verdad que nos sobraron Pacas de heno Pero tenemos más cosas Cosas que yo de momento Estoy viendo aquí en el mercado Ahí se termina de guardar Que es todo esto Pero que tenemos que ponerlo aquí Para poder controlarlo Bueno pues hemos terminado Con el terreno 47 Solo nos queda el 41 y 42 Que tenemos que darle Un buen repasito Recogerlo todo Y chicos Si después de este trabajo Mío propio No hay nada más No hay trabajo ajeno Mes siguiente Y bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que pasar de un mes a otro Sé que estamos perdiendo Una gran parte del año Tenemos varios meses perdidos ya Sin hacer absolutamente nada Pero es que no hay nada mejor Que hacer ¿Qué queréis que os diga? ¡Qué queréis que os diga! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. A ver si consigo engancharlo. Ahí está. ¡Ay, Dios! Y me ha tirado a mí. Sí, bueno, otra cosa no tengo, pero... A ver si puedo sacarlo de esta forma tan peculiar. No te enganches, no te enganches, no te enganches, me cago en tu padre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, que sé que puedes. Sí, sé que puedes, venga. Madre mía. Ay, ay, ay. Esto es por la comodidad, el hecho de decir... Va, vamos a pasar por aquí, venga. Seguro que puede. Voy a dejarlo pasar, voy a dejarlo ir... No, que no, que no. Vale. ¡Guau! Sinceramente creí que tendría que salirme del juego sin guardar para poder hacer, recuperar el vehículo. Lo digo porque en la ocasión me he encontrado con un problema de estos y, bueno, una de dos. O cortáis el juego, lo cerráis tal cual. Es simplemente salir del juego en la alteración F4 a tomar bien todo el juego. Y entrar donde esté guardado la última vez, que creo que no he guardado en todo este tiempo. Voy a hacer un momentito esto para que haga un auto guardado. Eso es. O bien, como me pasó en Family Simulator 19 con el tema del lago que está justamente sobre la propiedad 18, si mal no recuerdo, que hay un lago donde había un coche metido y tal, que ya os comenté aquello que nunca supe si era por algún motivo lo del coche. Pero supongo que los creadores habrán hecho eso en plan de conmemorar algo, ¿vale? Algo o alguien. Y la cuestión es que ahí se me quedó tabado un día un vehículo de estos que me voy y digo, pues bajo por aquí, en medio tiro por aquí. No, no, no. Ojito. Luego cogí mucha confianza, sabía tirarme por ahí, pero dando una vuelta por el camino, precisamente bordeando el lago. Porque me quedó muy, pero que muy marcado haberme llamado como una hora entera intentando solucionar el problema que me había hecho yo solito. Que es el hecho de decir, por aquí. Por aquí no. Por aquí mis cojones. Vale, soltamos esto. Yo ya no sé ni cuántas vueltas he dado. Vamos a ver qué es lo que tengo por aquí. ¡Guau! 370.000 litros. No me gustan estos dos litros porque son kilos de material. Chicos, por cómo va esto, a ver, no creo que llegue a 500, pero se va a quedar muy cerca de 500. Y acabamos de empezar el año. Ya os digo yo que cuando terminemos el año puede que acabemos con un millón de kilos o litros de hierba. Necesito trabajar en algo. Lo que sea. Necesito ganar dinerillo. Sí o sí. O vender productos o hacer algo. Porque no puede ser que estemos haciendo un montón de trabajo sin cobrar un céntimo. A ver si tenemos suerte. El mes que viene tenemos un montón de trabajo para poder ganar algo porque me hace falta. Necesito el edificio para crear ensilaje porque si no, no voy a tener negocio ninguno. Voy a tener que sacarme la máquina que tengo en el 47. Bueno, aquí al lado, justamente aquí enfrente. La máquina para hacer las pacas y ponerme a hacer pacas como un loco para que en enero tengamos pacas de ensilaje. Si no, nada. Básicamente tendría que coger este vehículo lleno de hierba, tirarlo por el suelo y recogerlo haciendo pacas. Y luego hacer eso unas cuantas veces para poder sacar, no sé. Si ya tengo casi 400 litros. Pongamos que saco 200 o 250 y me quedo el resto por si acaso para las ovejas o lo que surca. Aunque ya os digo que esto me va a dar trabajito y material durante muchísimo, muchísimo tiempo. Aquí. Tengo que coger esto y todo lo que me he dejado antes. Y no voy a volver a confiarme, no voy a volver a hacer eso de, bueno, por aquí. No, no, no. No, no. Que no sale bien. Estoy recogiendo estas brindas que están por aquí y ahora me meto para acá. Porque sí. Mira, aquí hay más brindas, espérate. Sí, porque luego se quedan ahí en medio y no las recoge nadie. Aquí si no las hago yo, no las de nadie. Eso seguro. Y listo. Además me ha hecho un 2%. Esa memez que acabo de hacer es un 2% de llenado. Toma ya. Entramos para acá. Para adentro. Wow. Dejadme ver. Llevo una hora y cuarto. Va a ser un vídeo muy musical. Así que yo quiero meter más contenido. Y puede que haga un corte porque es mucho, muchísimo tiempo de trabajo. Puede que haga algún corte para evitar eso. Para evitaros un vídeo musical, ¿vale? Pero en principio llevo una hora, casi una hora y veinte de trabajo sobre mis terrenos. Chicos, aparte de lo que ya llevaba del día anterior. Pero recordad que el vídeo anterior también fue de lo mismo. Fue de esto. Ahí tengo otro montoncitos en recoger. Pues voy a recogerlo ahora. A ver, a ver, a ver. Aquí es más fácil hacer una maniobra que dar marcha atrás y recogerlo. Seguro, ¿eh? Vale, caña. Y listo. Vale. Pues a la media vuelta. Ay, qué lento más. La grave. Ok. Nos metemos por acá. Y ya estamos por el 35% de recogida. Si va a ser un camión más, puede que sean dos camiones más completos. Dos cargas completas. O una y pico. No sé, porque estamos por cuarenta y algo. Sí, yo creo que van a ser dos cargas más completas, ¿eh? Puede incluso que llegue a la tercera. Váyatela. Pero bueno, a ver, que no me voy a quejar. No pienso quejarme porque eso es beneficio. De hecho, ya os comenté que con el tiempo me gustaría hacer también el campo cuarenta. Y el campo que tengo justamente aquí atrás, que es el treinta y nueve. Puede que los otros dos que están por detrás también. El treinta y ocho y el treinta y siete. Creo que eso. Me interesa que toda esta parte central, central, céntrica, sea la de la hierba. Porque lo tendría todo a huevo. De hecho, las máquinas volveríamos otra vez a traerlas para este lado. Y de hecho, deberíamos poner en esta parte algún edificio o algo para guardar justamente las máquinas que necesito para este trabajo. Para no tener que estar llevándolas de un lado a otro del mapa. En esta zona, si esta es la zona de la hierba, dejar una casa en la que tenga el tractor, el remolque para la hierba y dos o tres cosillas más. Bueno, las herramientas para cortar la hierba, para hacer las hileras y tal. Esta sería la parte central, la parte de la hierba. Y de hecho, yo actualmente estoy almacenando todo lo que estoy cogiendo en el silo que está por allí. Puede que más adelante me ponga un silo en esta parte del mapa, en el centro, para guardar exclusivamente esto. No lo sé, no lo sé. Porque me da igual llevar el cargamento de un sitio a otro. Pero la cuestión es poder tener todo el cargamento fácil. Estamos en 96. Y el trabajo, pues, también lo más fácil posible, por favor. Lo echamos ahí, aunque sea para hacer este 4% que me queda. El hecho de que quiera trabajar ya sí o sí en algo es porque, aparte de que me hace falta un edificio para hacer el ensilaje... Cuidado que hemos terminado, vámonos. El ensilaje. También me interesa cambiar este remolque, que es muy pequeño. Solo me permite almacenar 23.000 kilos. Mientras que yo los he visto por ahí bastante más grandes. Creo que de 50 o 60.000 kilos. Eso me permitiría hacer este mismo trabajo, pero mucho más cómodamente. El problema también es que este tractor no creo que pueda con ellos, ¿vale? Con lo cual, creo que eso lo dejaremos para más adelante. Sí, me convendría y mucho, pero puede que lo dejemos más para adelante. Más adelante, porque el tractor en sí no creo que pueda. Ya deberemos empezar a pensar qué vamos a comprar. En principio creo que me fui por los FEN. Me gustó mucho un FEN. De todos los que hay, hay uno que está justo en el límite. Cuando empezamos a encontrarnos los tractores con... Con oruga. Que ya sabéis que no me gusta en nada. Voy a ponerme aquí dentro. Y antes de llegar a los tractores con oruga, tenemos tractores muy buenos. Uno de ellos creo que era el FEN y me gustó y lo probé y tal. Pero ya veremos con el tiempo. Lo mismo, al fin y al cabo, poniéndome cualquier otro, ¿eh? No lo sé, no tengo ni idea. Si aquí van a ir las ovejas y vamos a hacer una hilera hasta acá, de unas 4 o 5 lugares de ovejas. Los cerdos y las vacas, no sé cómo es el recinto. Me gustaría verlos antes de ponerlos en funcionamiento. Que no sé cuándo lo voy a poner, pero en principio, si va todo tan suave y tengo tantísimo material, puede que me acabe poniendo ya el mismo a las vacas, ¿eh? Este es el moño si me deja y si consigo dinero. La cuestión sería que, si es igual que en Farming Simulator 19, debería ponerlos uno enfrente al otro. Porque los cerdos y las vacas producen abono. Y ya sabéis que con un sistema de cintas echamos todo el abono en un vehículo. Si están uno enfrente del otro, cada recinto de vacas y de cerdos produciría el material para poder rellenar un remolque. Solo tengo que pasar con el remolque, recargar todo el material y llevármelo. Habría que buscar también la forma de guardarlo para poder aprovecharlo como y cuando me dé la real gana. No me gusta eso de, bueno, dejar el camión lleno y no poder recoger más porque ya no tengo donde recogerlo, ¿vale? Y además no sé si se puede vender, pero sí que me viene muy muy bien para poder darle caña a los campos. Aparte recordad que el abono se puede usar para muchas otras cosas. De hecho, uno de los recintos que me quiero comprar precisamente, creo que es el que me hace el ensilaje, no estoy muy seguro, no me acuerdo. Lo vi hace ya bastante tiempo, hace bastantes días. Uno de los recintos que me interesa no es el de las semillas. Además de hacer semillas también hacía abono si le metíamos el abono animal y agua. Así que ahí lo dejo. Con eso, con el abono animal, podríamos hacer abono normal, abono químico. Y ese abono químico lo podemos cargar en los vehículos. Por ejemplo, recordad que tengo por ahí un vehículo que es para cargar abono líquido. ¿Vale? Aparte yo siembro, si es para mí, siembro con abono. Vamos a poner la vela V. Porque de esa forma ya tenemos el primer abono hecho. Y luego al cabo de un tiempo, o incluso machacando el primer abono para poder hacer el segundo sembrado, ya estaremos provocando el segundo abono. Ya sabéis, ahí va el ritucos. La cuestión es que yo siembro con un abono que es el sólido, que sería en este caso a lo mejor el de los animales. Y después, si hacemos con lo que me queda de abono animal, hacemos abono líquido. Se mete en la máquina de los abonados líquidos y también le pega una pasada y punto. No tendría que estar... Bueno, sería mucho trabajo. Sería una pasada para abono animal, luego sembrar y luego el abono líquido. No sé, ya veremos. Ya veremos, ya veremos cómo hacemos las cosas. Hay muchas formas de hacer las cosas. Y la cuestión es escoger lo que más me convenga, lo más rápido y más rentable. Igualmente me interesa el tema del abono, hacerlo yo. Porque los abonos químicos hay que comprarlos. Yo ya produzco... Bueno, ya produciría purín si tenemos animales. Pero también estaré haciendo el abono sólido. Estarían los dos abonos ahí recogidos, con lo cual, ni tan mal. Si además podemos convertir alguno de los abonos en abonos químicos para poder utilizarlos también de cualquier otra forma, mejor, chicos. Mucho mejor. No sé, ya veremos. Eso lo veremos con el tiempo porque tengo que probar muchas cosas. Recordad que aunque estamos todavía muy lento, muy poco avanzado, el juego es que es así, es farming. Tenemos que echarle mucho, muchísimo tiempo. Mi intención es probarlo todo. Voy a probar absolutamente todo. Eso quiere decir que voy a probar sembrados que hasta ahora ni conocemos. O yo al menos no conozco, no he tocado. Como el tema de las uvas o aceitunas o lo que sea. Y, bueno, ya hemos visto el del sorgo. Veremos las abejas. No sé, quiero probarlo todo, chicos. Es que hay un montón en este juego que yo aún no conozco. Eso es. Estamos al 44%. Este es el amor que lo llenamos ya mismo y creo que sí, que tendremos que venir para una línea más. No creo yo que me dé para llenar, o sea, para poder meter las dos líneas que nos quedan ahí en el camión ahora. No creo. El siguiente que yo me compraría de estos. Vamos a mirarlo de camino. En vehículos no, por favor. Vamos a meternos para acá. Sería. ¿Dónde están? Aquí. Vale. Ahora lo miro. Ya le he hecho el ojo a uno. De hecho, estuve probándolo en el mapa anterior. Creo que lo mostré, ¿no? Uno grande rojo. Que además tiene el típico acople. Que se puede poner o no. Cuesta más dinero el vehículo si lo pones. Pero si lo pones, obviamente lo que te obtienes es un vehículo que es capaz de meterle, no sé si son 5 o 10% más. Ahí estamos. No, no es ahí. A ver. Este, por ejemplo, tiene para 35. Recordad que el que tengo es este de aquí, ¿vale? ¿Es este? Sí. ¿Qué no es ahí, colega? Este es el que tengo yo ahora mismo, ¿vale? Que puede con 23 metros cuadrados, cúbicos, cúbicos. Aquí tenemos 26, aquí tenemos 35, aquí tenemos 46, aquí tenemos... Este es el que decía yo, 50. Pues no, ahí los hay más grandes. Y estos son mods. Este es el más grande que hay, 50 metros cúbicos. A partir de ahí ya baja, sube, pero son mods. Ojito. Llegamos al 100%. Sí. Ahora, vámonos. Justo con la última brinda, ¿eh? Ojo al dato. Ok. Por cierto, he visto que se pueden meter en... Entre los mods se pueden meter decoraciones y entre las decoraciones hay un puente. No sé si me lo instalé o no, no lo recuerdo. Pero se puede poner un puente. Eso quiere decir que podemos retocar el mapa de forma que tengamos, por ejemplo, una cosa como esto, ¿vale? O una especie de mini cañón chiquitito. Y le podemos poner un puente para poder cruzarlo, aunque no podemos meterle agua porque obviamente el mapa no nos lo permitiría. No creo que haya más agua debajo del mapa para poder hacer las concavidades con agua. Sería muy guapo que nos dicen una limitación física hacia abajo para poder encontrar agua. Estaría muy bien. Pero creo que eso no lo han hecho. A ver, tampoco lo sé porque no lo he tocado, ¿eh? Eso es. Si lo hubiesen implementado al hacer una concavidad debería llenarse de agua. Lo digo porque en un momento dado podríamos hacernos un recinto de agua o una piscinita o lo que sea al lado de un recinto en el que necesitemos el agua para poder cargar. Por ejemplo, en la parte de los hilos es muy, muy importante tener agua. Pues a lo mejor me convendría por esa zona hacer un boquete para que tengamos ahí un lugar donde recargar el agua y no tener que dar tantos paseos como me pego. Los últimos paseos me los pegué aquí al ladito porque justo entre un terreno y otro, entre el 47 y este, que es el mío, hay un terreno y luego está el lago con agua, que está justo aquí. De haber hecho todo, por ejemplo, en el 57, el tema de los invernaderos, pues tenemos el lago justo al lado. Pero bueno, no pasa nada. Lo dicho, si de casualidad en el tema de la edición del terreno hubieran puesto que al hacer una concavidad se llene de agua, creo que no y de hecho sé que no porque mirad, aquí tenemos un lago con agua, pero luego esta parte, esta parte que es la del tren baja más que el lago, ¿vale? Y aquí no hay agua. Lo ideal habría sido que el mapa tuviese cierta, vamos a poner el tren, cierta altura y que las concavidades fuesen todas a un mismo nivel, de forma que sí que podamos, en un momento dado pueden poner una textura de agua a un nivel, de forma que si haces un agujero demasiado grande llegas al agua. Eso sería guapo, mira, se me cruce la pantalla con el amarillo. Sería muy guapo y además molaría para poder hacer eso que os dije. Pero no creo que lo tengan implementado en el mapa, es simplemente una textura de agua que han puesto en lugares del mapa. Si nos metemos debajo seguramente habrá una textura de agua por aquí, otra de por aquí y otra de agua por aquí, para poder hacer los diferentes riachuelos, lagos y demás que hay por todo el mapa. Ya está. Lo que sí me cosco lo del puente y eso es porque aunque no podamos llenarlo de agua, pero sí que podemos hacer estos surcos para luego simplemente meterle un puente. No le veo utilidad porque ya sabéis que si puedes evitar el terreno o lo suyo es que lo dices para bien, para utilizarlo y no para que quede bonito sino para poder hacer más y más y más material. Es lo suyo. Esto es farming. Pero siempre hay gente, no va a faltar la gente a la que le encante decorar. Yo conozco gente a la que les encanta decorar, les encanta hacer mapas increíbles. De hecho, en el Flash Map, yo conocí el Flash Map porque alguien se dedicaba a hacer diferentes mapas directamente en el Flash Map. Que yo me quedaba flipado cuando yo veía que lo hacía y de repente vi de dónde sacaba ese mapa y digo, hostias, es el Flash Map. Tal cual. Y seguramente habrá gente por aquí también en Farming Simulator 22 que coja estos mapas y en un recinto gigante lo compre todo y se haga una mansión con no sé qué, con una plantación por aquí, con florecillas, decoración. Y la decoración en Farming no tiene mucha utilidad pero mola bastante visualmente. Chicos, con la chachara se nos ha ido santo al cielo, hemos terminado. B, V y a soltar todo este material. Hasta dentro de un par de días, en principio, al día siguiente, que también es el mes siguiente, tendremos un montón de trabajo. Y este campo, y bueno, todos los campos que tenemos ahora mismo sembrados, no me van a pedir que los recoja. No me lo van a pedir porque ya lo hemos recogido ahora y hasta dentro de dos días no estarán listos, ¿vale? Uf, y menos mal porque tenemos que hacer esto todos los días, aunque consigamos un negociazo, pero hostias. Es que empezamos el día a las siete y pico de la mañana, si mal no recuerdo, siete y media. Son las nueve y media. Llevo dos horas del juego, dos horas del juego, que en realidad, como lo tenemos a 05, serán unas cuatro horas de juego. Liado con mis terrenos, es una barbaridad. Es una barbaridad. De hecho, sí, porque me ha dado para todo el vídeo anterior y me ha dado para todo este vídeo. No obstante, ya os digo que va a haber muchos cortes. Para mí ya son una hora y media, o sea que ya tendríamos bastante de vídeo. Aunque yo dejo un poco más de chance porque, obviamente, si no, con la reducción, esto se quedaría en nada. Lo que yo voy a hacer ahora es ver si hay trabajos y demás, ver cosillas para adelantar un poquillo más de tarea. Ver si hay alguna cosilla que hacer. Si no, ya está, pasamos al día siguiente, aprovechamos en el mismo vídeo para pasar al día siguiente y empezar algún trabajo. Y así hacemos más y más y más y más cositas dentro de los mismos vídeos. ¡Qué cunda! Señor. Y lo que os dije antes, me hace falta sí o sí trabajar porque tengo que conseguir dinero. No puedo seguir así. Porque al final tendrán nada más que trabajar y gastar. Lo que os comenté, ya estaban 30.000 arriba. Supongo que en el vídeo anterior lo habríais visto, estaban 30.000 o así. Y la cuestión es que ya estoy en 19 porque me gasté para el tractor. Si sigo sin ganar un céntimo y gastándome para el tractor, al final voy a perder. Esto voy a dejarlo por allí, tal cual. Dios, cómo está el vehículo. Madre mía. Me va a hacer falta también una cachera o un sistema de autolimpieza. Autolimpiado, jove. Autolimpieza para poder tener esto bonito, ¿eh? Los vehículos están muy, muy guarros. Y no me gustan. Esto se queda ahí. Bueno, pues las ovejas las alimentamos el día anterior. Todo recogido, todo listo. Vamos a ver el tema de los trabajos. A ver. Damos caña. Un ratillo, hay que darle un ratillo. De los cuatro descalados que nos quedaban, dos han desaparecido. Yo no los he tocado. A ver, no lo iba a coger porque son mil y pico lo que nos iban a cobrar. Yo iba a coger los dos trabajos. Serían en total unos cuatro mil y pico. De esos cuatro mil y pico me iban a cobrar mil solo por el material que me iban a dar. De hecho, mirad que este de cuatrocientos me va a costar doscientos y pico. Es la mitad. No tiene ningún sentido. Pero, cosilla que al final no hice y no os dije. Es que podríamos literalmente irnos a por los escaldadores nosotros para alquilar uno. A ver si es más barato hacerlo. El vehículo ya lo tengo. Solo me falta el escaldador. Ah, y lo tengo delante de las narices y no lo vi. Ni lo vi. Es esto de aquí. Vale. Supongamos que cogemos... A ver, ¿cuánto tenemos por aquí? De seis metros. Nueve metros. Uno de nueve metros, tal vez. Aquí tenemos otro de nueve metros. Un pelín mucho... Un pelín no mucho más barato. ¿Por qué? Ah, porque este... Este tiene algo que yo no entiendo muy bien. Este de cuarenta y uno también lo tiene. Este no. Déjame ver qué más por aquí. Pongamos que es este que es el típico, ¿vale? De quince metros. Pongamos que es este. Aunque ya sabéis que yo lo cogería un pelín más pequeño, pero en fin. Sobre todo por el tema de los caballos. Ciento cincuenta. Va bien con mi vehículo. No está mal. Mi vehículo, recordad, que tiene una capacidad de hasta doscientos diez, si mal no recuerdo. Con lo cual debería de poder con este... Con esta máquina. Bueno, la cuestión es que alquilar esto, ¿cuánto saldría? A ver, alquilarlo. Uf. Vaya, sería en dos mil doscientos. No sería tan barato como yo pensaba. No sería tan barato como yo pensaba. A ver, cojamos otro más pequeñazgo. Por ejemplo, este de seis metros. Nueve metros. Cincuenta y uno. Es que es más caro incluso que el otro. Sí. Entonces sería este de aquí. Que no sé cuál es la diferencia, que es lo que hace, pero es muy, muy barato. El alquiler de este sería novecientos dieciocho. El que nos daban, nos lo daban con tractor y todo por mil novecientos, si mal no recuerdo. Con lo cual saldríamos ganando con mil euros más al utilizar este de alquiler. Esa habría sido la idea principal. Alquilar yo la máquina por mi cuenta para, en lugar de gastarme mil novecientos en la máquina más un tractor, simplemente gastarme yo novecientos en lo que es la máquina que necesitamos para poder hacer el escaldado y usar mi tractor. Y con eso nos ganaremos dos mil por un lado, dos mil y pico, que era un trabajo, y mil y pico por el otro, nos ganaremos mil, ¿vale? Pero nos los han quitado. No hay trabajos, no hay nada mejor que hacer, chicos. Ya está todo hecho, todo dicho. Solo tenemos que pasar. Además, no podemos vender nada, hacer absolutamente nada. Lo que voy a hacer es básicamente... No, dejar mapa. Darle al tiempo a alta velocidad. Y esperar. Darle al tiempo a alta velocidad. Darle al tiempo a alta velocidad. Pues aquí estamos un día más, un mes más, chicos. Junio. Junio. Casi hemos alcanzado otra vez a este calendario real. Estamos en julio, por favor. Son las seis y pico de la mañana. Vamos a esperar un polín más para que, bueno, para que haya más tiempo para trabajar, aunque de momento no me hace mucha más falta. Mi campo ya está creciendo. Telita. Y, 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 y. Vamos a dejarlo ir un poquito, venga. Primero, quitamos todos los trabajos. Y, segundo, vamos a poner los que haya en el mapa. Tiene que haber algo, por favor. Ahí tenemos ya cosechas. Buenos labrados. Bien, bien. Me mola, me mola. Hay que ver que es lo que me piden cosechar, ¿eh? Son las nueve de la mañana. Reducimos el tiempo, que no se nos vaya todo el día entero, al 0.5. Eso es. A ver, aquí nos piden cosechar cebada. Aquí nos piden cebada. Y aquí nos piden cebada. Solo cebada. Pues mirad. Voy a recogerlo todo. Pero antes deberíamos ver el precio. Son el 23. Lo digo, pero es que si no me lo quedo yo. El 23, 45 y 58. Muy bien. Yo no sé ni cuánto tengo con el banco. Así que lo mismo, vamos primero por el banco. Sí, sí. Vamos a pedir todo lo que podamos pedir. Uy, tenemos de sobra, ¿eh? Ah, no, espérate. Lo he visto a la inversa. Ah, sí, sí tenemos. Nos dieron hasta 585. Vale. O sea que tenemos ahora mismo 287. No es mucho, pero suficiente para algún que otro campo. Algún que otro lugarcito. Luego, tenemos que irnos para acá. Dijimos que eran el 23 y el 45. Ok. Vamos a por el 23 a ver qué tal. 23 aquí arriba. Vamos a la X. Para el 23 nos piden que me... Ah, claro, porque es el 23, 24 y 22. No tenemos. Es mucho terreno solo por el 23. Nos pedirían 471. Paso. No. El siguiente sería... Se me ha ido. Santar cielo. 45. A ver qué tal. 45. Aquí. Vamos a la X. El 45 también tendría dentro el 46 y el 44. Que en principio no sé si tendrán algo para cosechar o no. Vamos a mirarlo. Primero ponemos la hierba, que no se me vaya eso. Ahí. El 45. El 46 está con el color verde y el 44 ya está arado, cosechado y arado. Solo el 45. Vale. Sí, porque puede que incluso podamos aprovechar otro campo, ¿vale? O nos lo quedaremos un día más para poder aprovechar el sembrado o la cosecha. Pero en este caso, esta cosecha le quedaría al menos un par de días, creo. Creo. Estos serían 156. Tengo 287. Así que ese material me lo voy a quedar yo. Y lo quitamos de la lista de trabajos. Vamos a comprarlo. Sí, sí. A ver, déjame ver. Comprar con el espacio. Ok. Ya es mío. No me lo voy a quedar, no os preocupéis. No me lo quedo. Pero todo porque no me interesa. Es muy pequeño, está muy mal puesto. Ahí yo pondría otra cosita, ¿eh? Y ahora lo que tenemos que hacer es... Hostia, espérate. ¿Qué es lo que había que cosechar ahí? Era... Vale. Ya está, ya está. Se me ha ido soltando al cielo. Tenemos que coger la otra máquina. Tú te quedas aquí de momento. Esta. Arranca. Cebada. Chicos, es cebada. Y con esta máquina nos vamos al campo en cuestión. Creo que era el 45, si mal. No recuerdo dónde está. Así que no hay ningún problema. Está justamente arriba de mi propiedad. 47, con lo cual... No me voy a perder. Aquí está lo que les decía yo del abono sólido. Que en principio, en la parte de las semillas, para poder crear semillas, que es algo que quiero ponerme este año. Este año del juego. Y ya estamos a medio año y aún no he conseguido nada. Por ese motivo, quiero trabajar mucho. Quiero hacer un montón de cosas. Aunque me han dado muy poquito trabajo. Y es porque quiero ver de qué forma consigo yo comprarme el pequeño edificio para poder hacer semillas. A lo mejor empiezo por el más chiquitín, que vale muy poquito. El problema es que tiene un gran alquiler, si mal no recuerdo. Creo que eran mil o así de por día. Pero si lo pongo, ya tendríamos una producción constante de 5.000 de semillas. Todos. Bueno, todos los días no. Una creación de 5.000 de semillas cada vez que complete su creación. Además, tiene un depósito de 5.000. Con lo cual, en principio, serían 5.000 de material dentro y hasta 5.000 de salida. Con lo cual, podríamos tener 5.000 en espera y 5.000 producidos. ¿Vale? Se supone. No te dejo pasar, lo siento mucho. Voy muy ocupado. No. Aquí está el campo en cuestión. Es mío. Así que todo lo que hay ahí es para mí. Una vez que lo tenga cosechado, lo siguiente es devolverlo. Para que siga su curso y sigan saliendo trabajos y demás. Luego voy a ver si puedo comprar el otro. Que el otro creo que va a ser muy caro también para comprarlo. Y si no puedo comprarlo, pues todo lo que hay yo que no puedo yo comprar. Lo vamos a trabajar para poder sacarnos el dinerillo. Aquí estamos. Cuidado, porque esto también es mío y no me lo quiero cargar. Vamos a empezar con B. Aquí no hace falta darle a la V. Y pelamos esta parte de aquí para empezar con el trabajo. No es muy grande el campo, con lo cual no me va a dar demasiado material. Pero algo me dará. Eh, eh, eh. Espérate, esto puede producir... Espérate, espérate. ¿Cómo lo activo? Aquí. Un segundito. ¿Está activado? ¿Activar? Sí, está activado para poder hacer la... ¿Lo hace o no? Ahí está, la paja. Sí señor. Chicos, ya que estamos, vamos a aprovechar. Sacamos el material y la paja. No es un artículo que hace ese tío por ahí andando en medio del campo. ¿What? No es un artículo que yo vaya a vender. Es más que nada porque yo no produzco de ninguna forma la paja. Y si nos la encontramos así, pues obviamente la voy a utilizar. Además, recordad que no puedo hacerlo con los campos ajenos. No se puede sacar paja de un campo ajeno, ya que sea yo. Cualquier trabajo que tenga yo por ahí o que saque para poder conseguir material, lo vamos a utilizar. En este caso la paja solo puedo conseguirla de campos que tengan propiedad. Este es de mi propiedad, pero el otro no podemos comprarlo. Y el siguiente creo que tampoco. Vamos a mirarlo ahora también. Un segundito. Volvemos a la parte de los trabajos. Supongo que habrá desaparecido exacto. Tenemos aquí 58. Vamos a por el 58 a ver cuánto nos va a salir la broma. ¿Y dónde está? 57, 56, 58 para acá. Este campo, le damos a la X. Este campo nos va a costar 410. No puedo. Creo que ya tenemos suficiente espacio para poder movernos sin cargarnos el campo del lado. Vamos a poner el GPS. No está activado. Damos a la alteración C. Alteración S. Y ponemos aquí el tamaño del arado. Bueno, podemos poner aquí directamente lo que es el arado. No, perdón. Arado no. Sería siembra, ¿no? Cosecha, cosecha. Aquí. Cosecha. Sí, porque esta máquina recuerdo que tenía un problema con el tema de la cosecha. ¿No? No me acuerdo. Y aquí le ponemos la A. No, espérate. Ahí. Sería cosecha. Y aquí le ponemos... Eso es. 90. ¿Ya? Creo que no está bien. Un segundito. Eso es. 90. Sale igual. Lo ponemos en posición. Lo capamos. Y le damos al 3. Esto para no poner a nadie a trabajar, ya que esto es mío. Y al final no he visto yo cuánto me ha quedado después de pasar el día. Lo veré en la edición. Arriba, en el dinero, cuánto me ha quedado después del día. Porque tendría que estar en 20.000. Debería estar en 20.000. Lo digo porque al final he sacado todo el dinero del banco. Tenemos 130. Cuando recuperemos el dinero de este campo, una vez que recojamos el material, vamos a ver cuánto nos sale la broma. O qué hemos tenido ahí. Devolvemos el dinero al banco para que no nos cobren de más de un día para otro, porque se me puede olvidar. Y nos quedamos con un pequeño porcentaje que será para reparaciones y lo que nos haga falta. Y este material irá directamente a nuestro silo, nuestro nuevo silo. Y que no se me olvide. A ver si consigo recordarlo. A la vuelta. Tenemos que trasladar todos los materiales que tengamos en el silo público directamente a nuestro silo. Es muy importante porque si no se me olvide, se me quedan por ahí. A ver, no pasa nada. No se van a perder. Nadie me lo va a quitar. Pero me interesa tenerlo yo controlado en misilo, que para eso me lo he puesto. No para otra cosa. Y nada, pues a dar vueltas para poder quedarnos con todo el material que hay en este pequeñísimo campo. Creo que voy a ir a por el otro vehículo. El tractor. Porque llevamos un 33%, un 38% de 30% ahora cuando salgamos del campo. Exacto, 39, 40, 40. Hemos hecho simplemente estas dos líneas y estas dos de aquí a lo largo, con lo cual... Ahí está. Con lo cual creo que nos va a dar para un cargamento y pico... Eh, 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 eh. Cuidadín que estoy pisando el campo y esto es mío también, eh. A ver, que no es que me lo quiera quedar porque no me lo voy a quedar. Pero acabo de cargarme el campo. Ahí lo veis, me lo acabo de cargar. Y recordad que este campo luego lo voy a devolver. Que no se puede cosechar ahora, pero... Podríamos llegar a cosecharlo más adelante. Imaginaos que para el mes que viene ese campo está cosechable... Y yo voy pisándolo. Para adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira tú qué bien! ¡Hostia! Se me ha llenado, pero como que el campo es mío, ha seguido andando y se ha cargado todo el trabajo. ¡Hostia! A ver si puedo salir sin pisar demasiado. Sí, sí, le he hecho un surco. ¡Hijo de Dios! ¡Ay, de verdad! ¡Qué equipo! ¡Madre mía! Para un campito que me consigo y me está destrozando todo el campo de un lado y de otro. Voy a sacarlo de espaldas, es una putada, pero es que no es mío, no es mío. O sea, es mío el campo, no puedo hacer nada. Chicos, si lo piso me lo cargo, ¿vale? Ok, creo que lo voy a dejar más o menos ahí. Bueno, pues voy a cambiar a este vehículo. Vámonos. Este no es mío, así que vamos a... ¿Dónde está el remolque? Allí, lo veo. Un remolque chiquitín que de momento me hace la vez de recoger todo el trabajo, pero que más adelante también se va a quedar muy pequeño, igual que me pasa con el tema del remolque de que recoge la hierba y todo eso. Este se me quedará pequeño. Pero lo dicho, cuando vayamos a cambiarlo, necesitaré también un tractor más potente, porque este que yo tengo ahora mismo, que es muy bueno, se me quedará chiquitín. Chiquitín, chiquitín. Chicos, ahora vamos a recoger el material, vamos a dejarlo vacío y voy a seguir limpiando. Una vez que tengamos todo eso limpio, tendré que quitar este remolque para poder usar este vehículo y llevármelo a por el que recoge la paja. Cuando recojamos la paja, el campo quede limpio, devolvemos el terreno. Bueno, eso ya lo sabéis, le sobra porque le hemos hecho a uno que otra vez. Lo aviso otra vez por si lo queréis saber, por si acaso se nos olvida cómo hacer el tema este. Respetando este campo, este que hay que respetarlo sí o sí. Lo he dicho porque ahora mismo no lo puedo recoger, no es cosechable, pero ya me he cargado un trocito y si más adelante me lo dan para poder cosecharlo o es cosechable y no está como trabajo, igualmente yo podría comprar el campo. Eso no se me ha ocurrido, por cierto, no lo he hecho. Un segundito. Mientras estoy vaciando aquí en el remolque voy a hacer otra cosita. Porque recordad que no siempre me aparecen todos los terrenos. ¡Hala! Mirad que por ejemplo el 71 no me aparece como trabajo y está aquí. Aquí lo veis, el 71. Si tuviese dinerillo podría comprar el 71, quedarme con todo el material y devolverlo, pero en ese caso no me conviene. Aquí tenemos también el 14, el 16, 18 y 23, ¿eh? Bueno, 23 lo sabemos. Vale. Lo que yo quería hacer ahora era coger estos trabajos que están aquí, voy a darle un momento a la C y un momento a la X para poder cargar todo otra vez. Porque si terminamos ya el vídeo, la próxima vez que entremos al juego ya sabéis que ahora tengo que salir del juego, guardar los vídeos y tal, guardar los audios para poder empezar a renderizar y tal, y luego a lo mejor hago un poco más de juego, con lo cual tendré que volver a entrar otra vez al juego. A lo mejor al entrar resulta que todos estos trabajos que se ven aquí ya no están. Como me ha pasado anteriormente con los trabajos de quitar la hierba en el día anterior, en el mes anterior. En este caso no quiero perderlos porque son un trabajo de mil y un trabajo de cuatro mil y pico, y además de lo que me vayan a producir, que ya sabéis que estos trabajos suelen darme material extra. Y también tenemos aquí los trabajos de labrado. Como tengo material para labrar y tengo material para cosechar, no me hace falta ninguna máquina ni nada, voy a cogerlos todos. Lo que hay que tener mucho ojo, cuáles son los que tenemos que hacer para arar y cuáles son los que tenemos que hacer para cosechar, porque lo que no quiero es cosechar donde tenga que labrar y labrar donde tenga que cosechar, ¿vale? Así que voy a cogerlos todos, venga, sería... Aceptamos los contratos. Uno, dos, ¿qué pasó? Ah, dos, tres y cuatro. Bueno, esos contratos ya son míos, nadie me los va a quitar, ¿ya? Vale. Saltamos al otro vehículo y seguimos con el trabajo, obviamente. Quita el tubito y me voy a venir para acá. Le damos a la B. Me acerco que veo muy lejos esto, es como jugar con Micro Machines. Y ahora pues recoger lo que nos queda del campo. Sí, señor. Ahí va soltando el material. Luego nada, un par de vueltas recogiendo todo lo que está tirando en el suelo. Todo ese montón de paja. Mío es. No es un negocio, pero me gusta por el tema de los animales. Además, me va a hacer falta esto para hacer, por ejemplo, el heno. Para no hacerlo, yo enificando, una forma de hacer el heno es utilizar... Una forma de hacer el heno, no me ha salido la palabra, es utilizar el edificio para crear ensilaje y decirle que me fabrique heno. Yo no tengo que hacerlo. Cuando me pidan heno, simplemente le doy a crear heno y punto. Si ya tengo material para hacerlo, perfecto. El material para hacer heno en ese edificio que aún no me he comprado y que me he comprado ahí cuando tenga algo de dinero es hierba y paja. Es una cosa muy rara, pero de verdad que me piden eso. Ahí lo meto. Luego, si yo tengo paja guardado, pues obviamente podemos hacer un montón de heno. Si no tengo paja, no podemos hacerlo. Es así de simple. Vale, un segundo, porque el otro vehículo está en medio. Voy a quitarlo de aquí. De hecho, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a dejarlo aquí de momento. Y con este vehículo me largo otra vez a la parte donde yo guardo todos los vehículos. De hecho, tengo que coger por aquí... ¿A qué hay gente? En serio. O este rinconcito, qué raro. Me voy a ir a mi parcela 57, que está justo aquí al ladito, pasando todo esto. Ay, 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 que no me gusta. Tengo malas experiencias. Vale. Y voy a coger el remolque. Lo estoy viendo desde aquí. Los remolques están por ahí al lado. Me coge por carretera, que me gusta más. Aquí. Voy a coger el remolque para recoger el tema de la paja. Una vez que tenga la paja encima recogida, pues básicamente lo guardaré y ya está, chicos. Ya hemos terminado con eso. Lo devolvemos y punto. Seguimos con nuestras cositas. A ver, aquí está. Engánchate, por favor. Ahora tengo dos vehículos que no me sirven. Antes los tenía básicamente para tener uno con paja y todo con hierba. Pero como ya tengo un lugar donde guardarlo, puedo soltar la carga. Creo que me voy a deshacer de uno. De hecho, si me deshago de los dos, puede que tenga dinero para el caro. Ahora lo miro. Ahora lo miro. Recordemos que el vehículo que está trabajando en la cosecha ahora mismo está parado, ¿vale? Que no lo estoy usando. Y no quiero ponerlos a trabajar los dos a la vez porque me costaría dinero en mi propio terreno. Eso no quiero hacerlo. Estoy dejado por aquí preparado también. Ya he dejado... Cuidado, señora. Madre mía. He dejado el remolque allí preparado para poder soltar la carga. Y este se quedará... Aquí. Tal cual. Bueno, tú. Continúa tu trayecto. Ok. Le vamos a quitar un momento la B para que vaya más rápido. Y vamos a darle vuelta aquí. Madre mía. Qué mague. Le ponemos la B. ¿Qué haces? Ha quitado el GPS, colega. Ahí. Y le damos al 3. Mientras se va haciendo esto... No, no puedo dejarlo porque eso no es un trabajo automático. Iba a decir, cogemos el otro y empecemos a recogerlo. No, no. No, no. Estos ya están activados. Perfecto. A ver si sale el 71 y lo hacemos, ¿eh? Es un trabajo muy, muy bien remunerado. Y de hecho, prefiero... Prefiero hacerlo para otra persona, quedarme con gran parte de su material y encima de todo eso, cobrar. Vale, 16%. 17. Suéltalo todo. Ahí está. Primera vuelta. Cuidado con el campo donde enfrente. Ok, ahí lo colapso. Le damos al 3. Nada, me queda esta vuelta y la otra. Ya está, se acabó. Ya tendríamos todo el material recogido. ¿Qué voy a hacer? Ya se me ha olvidado. Se me ha olvidado. ¿Vas a abajo? No. ¿Estos cómo van? A 12.000. Muy bien. Y mis animales están... Ha pasado un día más, así que ya podemos echarle más hierba, ¿vale? Todo perfecto. Ahí tenemos ya casi 3.000... 2.500 de la nana. 2.300. 2.600. Porque ya son 2.590 y algo. Suelta, suelta, suelta. Perfecto. Media vuelta. Y por aquí. Lo colapsamos y a recoger. Está recogiendo, ¿verdad? Sí. No veo que saque nada. En cuanto termine, ponemos la máquina aquí a descargar mientras yo voy a ir cogiendo todo lo que está en el suelo tirado. A ver si conseguimos meter todo un tirón aquí. Y lo que quería ver es verdad, al final no lo he hecho. Lo que quería ver era si vendiendo estos dos vehículos, no sé cuánto me cuestan, si los pondría a vender o no. Pero el vehículo que quiero comprar creo que eran... ¿Cuánto costará? No me acuerdo. Un segundo. Ya que estamos aquí. Lo he parado, ¿eh? El que yo me quería comprar no era un mod, es el siguiente, es este. De aquí cuesta 132. Ouch. Ni de loco. Porque estos dos cuestan 46 nuevos. Pero de segunda mano puede que cuesten a lo mejor 20 o así. Si vendemos los dos podemos comprarnos otro como esos. No merece la pena. De momento no. Listo. Suelta el material. Y vámonos. Y vámonos. Le damos al palito. Lo apagamos todo porque ya no hace falta que esté encendido ni nada. Simplemente nos lo llevamos. Y lo dejamos tal que... Ahí. No. Vamos a este vehículo y... Arreando. Le damos a la B, le damos a la V... ¿Te ha puesto yo? Sí. Pues solo nos queda recoger todo esto, chicos. Y hacerlo yo personalmente. Nada de GPS. Podría hacerlo como GPS. Recordad que tenemos ahí la configuración de la cosecha. De hecho es muy fácil. Mira, tengo el GPS encendido, ¿vale? Vamos a la S. Control S. Le damos a cosecha. Vamos a poner cualquier otra cosa. Ahora cosecha para que se reinicie. Y le ponemos aquí 90. Listo. No se ha hecho. Le damos a la Vista a la cosecha. Y le damos aquí a 90. Fuera. No se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Vamos a reventarlo. Oye, ¿por qué no se ha hecho? Oye, si se está añando la cosecha. No, no. Me consta que es demasiado grande, ¿eh? Vamos a ver. Quitamos esto. El ancho automático. Y ahora vamos a poner la cosecha. Aquí le ponemos en 90. Ahí lo tenemos. Solo que ese es muy pequeño para hacer la cosecha, ¿o qué? Se ha colapsado. Vaya hombre. Madre mía. A ver. Cosecha. Y le ponemos aquí. Si se deja. No se ha hecho. ¡Me cago! ¡Ay, Dios mío! Cosecha. Damos un par de vueltas. Lo ponemos aquí en 90. Este se me está colapsando muchísimo. Vale. Si le damos a alteración E, funciona. Ok. Pues ahora sí. Alteración. Avance página. Lo ponemos justo en el centro. Lo colapsamos y le damos al 3 para recoger el material. Básicamente por el tema... Se me ha quitado parte del suelo. Básicamente para poder hacerlo casi, casi automático. Lo que es la recogida, pues la hacemos mucho más fácilmente. Ahí veis. Vamos a poner la hilera. Esta de aquí. Colapsamos y para adentro. Es mucho más rápido si lo hacemos así. Sobre todo porque yo no tengo nada que ver y no estaría todo el tiempo intentando moverme para acá, para allá. Simplemente lo dejamos que lo vaya recogiendo y punto. Atento para no pisar el campo ajeno que podemos cargarnoslo y no quiero cargarmelo. Pero poco más. Vale. Una maniobra para hacer este campo. Este campo, digo, esta línea. Demasiado cerrado, ¿eh? Ahí. Listo. Sí, señora. Ha podido, ha podido. Y nada, pues chicos. Ya hemos recogido el campo. Lo dicho. Ahora voy a recoger todo este material y después el campo básicamente lo voy a devolver. Y nada, pues chicos. No, eso no. Y bueno, pues ahora sí, ya vamos a terminar el vídeo, obviamente, llevo bastante, llevo bastante, con muchos cortes, el vídeo va a estar muy bien de contenido, básicamente porque he hecho un montón de cosas. Empezamos en el día anterior, mes anterior, hicimos lo que nos quedaba de trabajo, y hemos recogido todo el material, por cierto, nos hemos quedado a 100%, así que tenemos que entregar esto. Telita. Pues voy a volver, aunque solo sea para coger esas brindas, esto, esto es una putada. A ver, a ver, a ver, nada, un pequeñísimo corte, chicos, porque esto lo voy a hacer yo rapidísimo. La magia del montaje, la magia del cine, chicos. Le damos a la B, le damos a la V, entramos otra vez para coger nada, lo que nos queda aquí. Bueno, podemos haberlo perdido, no es nada de nada. Pero ya que está, mío es. Eso es. Como me decía mi abuelo cuando yo era pequeño, por una peseta no te metes en el autobús. Pues esto es igual, chicos, por una brinda que nos quede no hacemos una paca, o no completamos una entrega, un trabajo. Por eso lo hago. Recogemos lo que nos queda. 2%, 3%, mira, un 4, un 5, 5%. Sí, señor. Ahora sí, sí, me queda ahí un poquitín. Listo. Este material lo guardaremos igualmente, y todo lo que tenemos ahí también lo tengo que guardar. Así que voy a pegar un par de vueltas con el tractor, básicamente para llevar todo esto a mi recinto. Voy a hacerlo por aquí. Pero, 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 pero... Este campo lo devuelvo que no es mío. Recordad que no quiero quedarme este campo. ¿Dónde está? Aquí. Le damos ahora X, le damos aquí, y le damos a vender. Pa, 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 156, ok. Sí. ¿Me han dado dinero? Costaba 140 y algo, si mal no recuerdo, eh. Me han dado 105, o sea, encima de que me han dado el material, me han devuelto más dinero. Lo veré en la edición, pero creo que me han pagado de más, eh. Supongo que porque los campos tendrían material, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Pero por mí, genial. Vámonos. Todo lo que había que recoger ya está recogido, ya es mío, es de mi propiedad, así que simple y llanamente me lo llevo. Le damos a la V, que no le he dado. Estaba intentando recoger del suelo cosas que no había, claro, obviamente. Y ahora me llevo esto. Chicos, lo he dicho, voy a coger por el camino de acá. Lo he dicho, voy a soltar este cargamento, y el que hemos conseguido de cebada, y lo voy a guardar para lo que nos surja, para lo que nos haga falta. Si es para hacer dos cerdos, si es para otra cosa, pues otra cosa. Este campo, por cierto, no lo he cosechado yo, y alguien sí lo ha hecho, eh. Los trabajos están haciendo solos y yo no hago nada. Puede que tenga que ver con que le doy mucho, muy rápido al tiempo, de un día para otro. Y a lo mejor, pasándome solamente lo que es de la mañana a la tarde o de la tarde a la noche, sí que salen esos trabajos. Ahí lo dejo. Puede que un día de estos lo probemos. En plan de acelerar un poquito el mapa, salirnos del juego, volver a entrar, a ver si de casualidad, los terrenos que no haya yo utilizado, por ejemplo, aquí tenemos el 71 que no lo he cosechado, a lo mejor de repente me aparecen como cosechables, ¿vale? Y dicho y hecho todo esto, chicas, chicos, llevamos muy, muy buen rato mientras voy soltando todo el material y dejando todo como está, con cuatro trabajitos que tenemos ahí arriba. Y lo veis, el campo 58, 27, 23 y 53 en activo para el próximo día. Vamos a dejarlo justo por aquí. A ver si llego. Eso es. Espero que os guste como me gusta, a mí ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide, recordad que hagan directos en Twitch, Live, Toto y Twitter todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis, suscribíos, dadle a like, compartid y todas las cosillas para que el canal funcione. Chao. Listen to me.